¡Largaron! Lo hace la competidora número 11, van a pasar por la mitad de codo ahora, siempre lo están haciendo con lucha por la vanguardia, el 6 va dominando las acciones, comenta acá sobre el número 2, abierta lo hace el 12, en la corta colocación lo hace el número 7, quinto el 1, abierto lo hace el 9, van a avisar los 500 metros ahora, siempre con el 6 en la vanguardia, comenta acá sobre el 2 y el 12, más abierto lo hace el número 9, por el momento de vista lo hace el 1 y se aprestan las competidoras a hacer ingreso a la recta final. Últimos 350 metros, Valico, siempre el 6, corre firme en la vanguardia, comenta acá sobre el 12 que fue al segundo lugar, abrió los ponderos el número 7, los propios hacen el número 9 y el 10. Últimos 300 metros, Valico, siempre el número 6, corre firme en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 2, el 2, el 7, el 9 y el número 10. 150 metros, Valico, siempre el 6, corre firme con ventaja sobre el número 10 que va en el segundo lugar, 50 metros, Valico, siempre el 6 con ventaja sobre el 10 que descuenta rápidamente, pocos metros, Valico, pasó de largo el número 10, le estira ventajas al 6 y cruzaron el disco.